¡Hola, buenas noches! ¿Cómo te llamas? Soy Sandra Fernández. ¿Por qué te presentas a Optalent? Porque quiero recordaros el poder que tenéis. ¿Tenemos poderes? ¿A qué te dedicas? Soy profe de música y quiero enseñarles a mis alumnos que aunque la vida no siempre se lo ponga fácil, la música puede ayudar a mejorar sus vidas. ¡Vaya, vaya sorpresón! Atención, que aquí cada uno tiene su instrumento y yo también. Pues nada, cuando queráis. ¡Qué guay! ¡Ay, me encanta! ¡Pan, pan, 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 pan! Pam, 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 pam. Hoy seguimos presentar con alegría y mucha emoción. Aunque estas son las flores para todos los. Pam, 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 pam. Hoy primero con construir los instrumentos que tenemos aquí. Esta nueva y diversa, porque esta de cartón. ¿De cartón? ¿Son de cartón? Pam, 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 pam. Poco a poco fueron llegados los instrumentos que fueron doados. Cuando tenemosernos y podemos tocar un corazón. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam,plan, pan. ¡Bravo! ¡Maravillosa actuación! Y te digo una cosa, en esta actuación no ha habido ni trampa ni cartón. ¡Buenas noches a todos los que estáis ahí! ¿Cuántos habéis venido? ¡Cuarenta! Somos cuarenta. ¡Guau! ¡Cuarenta! Nos dijiste para que aprendiéramos. ¿Para que aprendiéramos qué? Pues sí, muchos de nuestros alumnos y alumnas se encuentran en riesgo de exclusión social. No teníamos instrumentos cuando arrancamos con esta orquesta. Pero bueno, gracias a este proyecto inspirado en Got Talent, pues hoy todos estos niños y niñas están cumpliendo su sueño. ¡Qué maravilla! Servís de inspiración para algo tan, tan bonito como esto. ¿Inspirado en Got Talent? Pues sí, en marzo del 2021, pues viendo este programa, salió la camerata de Tetuán de la Fundación Acción por la Música. Sí, sí. ¡Claro! Si yo fui a verlos allí. Hablamos con Acción por la Música, nos ayudaron a arrancar y empezamos con instrumentos de cartón, porque no teníamos instrumentos. Y así estuvimos hasta que conseguimos ya tener ahora ya instrumentos para todos. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran iniciativa! Y qué orgullo haber servido de inspiración para algo así. Oye, yo quiero hablar de la actuación. O sea, al margen del proyecto que es apasionante. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh, chicos? Se quedan asombrados. ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí! Sí, sí, sí. De hecho, se me ha hecho corto. Hay un instrumento del barroco que tú conocerás seguro, que es la viola d'amore, que consiste en como dos niveles de cuerda, y tú solo tocas el de arriba. Y el de abajo vibra por simpatía con el de arriba. Eso es lo que me ha pasado a mí esta noche. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. A mí todo lo que tenga que ver con la música, al final, que es lo que a mí me llega y lo que me llena, me hace muy feliz. Pero es que me hace más feliz veros cómo os habéis hecho una gran familia. Creo que es de los proyectos más bonitos que se pueden hacer, disfrutar y hacernos disfrutar a nosotros. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Sandra, realmente todo esto es muy bonito y solo podemos dar gracias a gente como tú que se esfuerza sin ningún interés, simplemente ser feliz en la vida. Desde luego. ¡Muchas gracias! Ellos me dan la felicidad. Ellos me lo dan. Para mí, Sandra, es un sí. Clarísimo. Un sí, un claro sí a la música. Para mí es un sí. Igual que os pasó a vosotros, espero que la actuación de esta noche inspire a muchas más personas. Yo me siento hoy más orgulloso que nunca de estar en este programa. Para mí es un sí. ¡Muchas gracias! 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 ¡Os dais con cuatro síes! ¡Y hacen el pleno del jurado! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Te ha gustado este vídeo de audiciones! ¡Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete!